This ain't over ¿Qué? ¿Me necesito para una torta? ¿Y un juguito? ¿Sí? ¿Una torta y un juguito? Sí Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vlogcito El día de hoy ya son las Una y algo, casi dos de la tarde Vinimos con el día Andamos perdidos con el día Andamos perdidos con el día Andamos perdidos con el día Fui por él a la escuela Y teníamos que ir al banco Y una vez pasamos a la paca Había mucha ropa en la paca Así que entramos, porque estaba 2 dólares la pieza Y vean Ya llevamos ahí nuestro bolsón de ropa Y pasamos por una tortita y un juguito Las ven en la casa Ya llegué a mi casita Ya me quité suelta porque ya está caluroso Ya está haciendo calorcito Y nomás que primero voy a comer Y ahorita les enseño que me ayudó mi mamá en la paca Primero vamos a comer Sí, porque traemos ambrosia Ay, pero esta torta no sale Ay, pero esta torta no sale ¿Me da bien? ¿Te hay hambre? Vamos a comer tu tota primero Sí, vamos a comer la tota Ay Lo guardo en tu carriola Vamos a guardar acá esto Y vean chicas Dejé un despapaya Allá ando organizando el menú de la semana Mi juguito Y hay que fregar Ahorita el baño y el cuarto están limpios Los cuartos y el baño Pero la cocina sí está hecho un desastre Voy a hacerles de comer Carnita la mexicana Con frijolito frito Y yo creo que arrocito Ahorita me voy a entrar un arrocito Rapidito en la arrocera mágica Ya saben Vamos a almorzar Sí Ahorita grabas a las chicas lo que te hallaste Miren Me hallan unas playeras de tiburón ¿Qué es esta? Toma Eso no sirve ya, no sirve Fuchi caca Fuchi Toma yacul Le separé a ella el pollito La verdurita y el pan Para que coma torta Le di un pedacito de la torta Y su conchita O sea, tomando su yacul a nadie ¿Está bueno? Sí ¿Está bueno yacul? Dilele muchachona Si está bueno o no Está bueno yacul Y pues Yo me estoy comiendo acá Mi pedazo de torta Y mi juguito Aprovechito A quien esté comiendo Busgeando O cenando O lo que estés haciendo Aprovechito Si estás consumiendo algún alimento Hola, hola chicas Hoy es otro día Pero les quiero enseñar Lo que me encontré En la paca Últimamente he estado yendo La ropita de paca Aquí por la casa Como dos cuadras Hay una tiendita Donde les traen pacas de Target Amazon Y otras tienditas Hay varias marcas buenas Como marcas que se venden en Target En Walmart Alguna que otra Como Polo, Tommy, La Cos Te encuentras cositas buenasitas Entonces pues si conviene ir Y pues vean Ahí esta blusita Para ahora que ya viene el veranito No, más cosas para enseñarles Para ahora que ya viene el veranito Hay esta blusita para mí Hay estos tops Encontré Y bueno, es que nada Buscarle al gordito Porque él ya no tiene ropita Así que pues Cualque más Ya anduve buscando Le encontré esta playerita Porque todavía Aquí está fresco en las mañanas De todas maneras Me encontré estos shorts Para Les digo por ahora Para el verano Dejen volto la cámara Porque siento que así No se aprecia bien esto Me encontré Este otro topsito Estos son talla Grande Encontré este otro topsito Me encontré Este es como un saquito Sotercito Porque si me pongo vestidos Y blusitas de tirante Pero me gusta siempre Ponerme algo encimita Y este se me hizo bien para Ahora que viene el verano Para tapar la lonquita Me encontré también Esta otra camisita Para el gordito Vean Son casi La mayoría de marcas De Target y de Walmart Pero si te encuentras Una que otra marquita Más Allí Me encontré esta blusita También bien veraniega Ya viene Primaveral Veraniega Primavera Verano Para Pues del calorcito Que se nos viene Me encontré Estos pantaloncitos Al gordito Todo es nuevo Chicas Todo es de Pacabin Todo trae etiqueta Y algunas que no traen etiquetas Porque de tanto jalarlas La gente Les quita la etiqueta Le encontré Esta playerita El gordito Encontré Esta otra Estos shorts Son para Para mí Para Ahora que viene el verano Dormir Porque ya No aguanto uno de los pantalones Ya en el calor Me encontré este otro top Todos estos son tallas L Y pues me gustan mucho Porque tienen buen soporte Así que paso Se los recomiendo bastante Yo ya le ando yendo a Target Pero En Target están más caros Chicas Aquí están más baratos Y es la misma ropa La misma mi hermana Para le agarrar estos Chorcitos al gordito También Agarré ¿Qué es esto? Oh, este es Este me gustó Es un enterizo Como para el diario Me enterizo Y me pongo ya una camisa O un suetercito arriba Y pues bien Como para andar En la casa Del diario Esta otra playerita También Estos me gustan Porque son bien frescas Ahora para el verano Están bien Bien frescas Y en Target Si las hayas bien caras Pero acá no Acá las encuentro No bien baratas Y me hallé Este otro vestidito No más para andar En la casa Porque lo enseñamos La panza Mucho Para andar aquí en la casa Está fresco Esta otra playerita Estos me gusta Ponérselos al gordito Porque todo muy refresca Pero son delgaditas Vean Son gruesos Así que pues se dan de gusto Con él Porque siempre el verano Porque como si se sienta A veces el fresco La resta otra Que me gustó mucho Y agarrezco otro vestido Para mí Es como para cuando Vamos a la playa O así Y igual con el sotrasito Ese que les digo Unos guarachitos Y andando bien primaveral Y bien veranía Pues fue todo lo que agarré En la paca Y esto fue todo lo que encontré Había muchas cosas bonitas Pero pues fue lo que me gustó Más que nada Les digo iba por ropita Para el gordito Porque es el que le falta ropita Pero pues se me pegaron Una que otra cosa Para mí Diario que voy A buscar para mí Salgo Comprándoles a ellos Y cuando voy para ellos Pues de veces Se me pegan ya Antes no los agarraba Porque decían no Vengo a comprar para los niños Ya después vengo para mí Y así por ahorrar Ya saben Pero ahorita no Y ahorita voy Y si me gusta algo Me lo pego Porque si no chicas No compro uno nada Yo antes les digo Así Iba y las compraba ellos Y ya después vengo para mí Pero nunca iba Nunca compraba Y cuando iba a comprar para mí Siempre agarraba cosas para ellos Y salía comprando más para ellos Que para mí Y para mí nunca hallaba nada Cuando iba a comprar Entonces pues ahorita Si algo se me pega Algo me gusta Lo agarro Porque si no Al último ya ando Que no tengo ropa Que no tengo que ponerme Y bueno Y pues también necesitamos nosotros ¿No? Así que pues Eso es lo que hago ahorita Y ahorita Ay Y ahorita Si algo se me pega Cuando voy a las tiendas A comprarles a ellos Lo agarro Si me gusta me queda Lo agarro Pues ya Ya no me quedo con eso Que no tengo nada que ponerme O no compre ropa para mí O les digo Cuando voy en busca Que digo Ok hoy voy Me voy a comprar para mí Llevo mi presupuesto para mí Salgo comprándoles a ellos Y yo salgo con dos o tres prendas Porque nada me gusta Entonces pues no Ya cambié mi modo Superándose para mis compras Si voy y les compro Y si algo me gusta Me lo llevo No importa que Que solo vaya especialmente A comprarle a los niños Y me gusta lo agarro Y bueno Eso es todo por ahorita Ya las veo en otro clitzito Yo creo Hoy ya es jueves Pero yo creo Ya no les voy a grabar Bueno el rato los grabo Un clitzito Porque voy a ir a la escuela Elena no están haciendo Un proyecto Y que quería que fuera A ver su proyecto Así que pues Al ratito las veo Y Que más Es lo único Que yo creo que les voy a grabar hoy Y ya pues seguimos mañana Con el blog Así que pues Las veo al ratito En el siguiente clitzito Y si tú eres Del área de Los Ángeles Y quieres saber Donde queda esa tienda de paca Pues déjame aquí en comentarios Y yo con gusto te digo Donde queda Para que pues Vaya si te surtas también Porque está súper barato Chicas Súper súper barato Esa es una muy buena opción Busquen en sus ciudades En sus localidades Tiendas de paca Porque son ropa nueva Pero sale casi como la de segunda Nada más que viene nueva Igual la de segunda No tiene pero Pero pues Si tú eres piqui Te recomiendo más que vayas Y busquen ropa de paca ¿Qué pasa? Les dan el siguiente clitzito ¿Y ahí lo estaban haciendo? No, ahí no Eso no fue Eso es cuando Estamos haciendo como un Oh ¿Por qué no se han amado? ¿Por qué no se han amado? Aquí es cuando Tienen que tener teléfono ¿No se han amado? Sí, porque Luego si se pierden Si no tienen Luego se van a perder Luego tiene que Durar mucho Para encontrar un aumento Para que los ayude Y unas veces El adulto No se muere Y necesitan ayuda Pero si tienes un teléfono Puedes llamarlos Y decir ¿Dónde estás? Aquí estoy Matemáticas Pero no pude hacer Hasta el otro día Tiempo Ah, ok Es así de Así como Conmigo de escuchar Tienes que Tener un amigo contigo Y tienes que ser unidos Y esto se convierte en códigos Así como Así Tenemos Como así Esto Para que entiendan los dos Ajá Y esto es lo que dice mi amigo Así Aplaudir 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 Ok Y No, no creo que está Lo que está Aquí Aquí tenemos El este Para ir El este Que les explique Ajá Era la vida Por eso hice Un el Y Un otro Ok Y Los niños Son gratis Adultos Medianos Un 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 Medio Mita de precio 15 dólares ¿Eso no? Sí Ok Y el otro El adulto El adulto Es 15 dólares Ajá Y el mediano 11 dólares Ok Y arriba ¿Qué es lo que hay? Aquí hay un lugar Para que Los niños juegas Ajá Ajá Aquí están Un animal que se llama Kiwi Ajá En la girafa Hay muchos osos Por lo que puedes ver Uno Dos Tres Cuatro Los 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 Feria Y Los Movistar Pero también tenemos gorillas Ajá Y este Los Los Monos Ok Y en el agua ¿Qué hay? En el agua Hay tiburones Que están entrenados Para que no te den muertos Orale Pulpo Ajá Hay unos Delices ¿Otuvo? ¿O cómo? Delices Oh Aquí hay unos pescados De linda Hay una tortuga Y una de esas De una Serviente de agua Orale Eso da miedo No Está entrenada Esta aquí Es una Área de comida No Es como Es como Así que Es como Cuando vas a las nubias Puedes ir a un lugar Y es como Te metes aquí Ajá Y vas para arriba Oh Como Que fuiste con Miguelito Allá en Las Vegas Ajá Ok Aquí te puedes Hacer Un lago Hacer un lago Ajá Aquí te puedes Bañar Y conviver Con los animales Aquí hay más cómodos Este es el 11 ¿Dónde o puede? Y también tenemos También tenemos los domingos Y un playground Y eso es todo Ok Está padre Bien Chau Gracias por ver el video.